Mi amor, residente de anatomía patológica rotante de este mes del servicio. El día de hoy voy a exponer un caso clínico que busqué en internet. Me parece interesante, sobre todo por la localización poco común. Es un melanoma maligno primario de esófago y posteriormente una pequeña revisión del tema de melanoma. Bueno, entonces, este caso habla de un paciente de varón de 67 años, el cual presenta una clínica de disfagia para sólidos de aproximadamente dos meses de evolución. El paciente niega presentar vómitos o baja de peso. A la regrafía de tórax no se ve nada fuera de lo normal. Y posteriormente se le realiza una tomografía en la cual se puede, se informa como una masa intraluminal de 35 por 20 milímetros en esófago inferior, bien definida. Aparentemente sin invasión local o agrandamiento de algún galo medacinel. Acá podemos ver la imagen de la tomografía en la cual podemos ver esa tomografía en el lumen del esófago inferior. Posterior a esto se le realiza una endoscopía en la cual se puede ver una lesión de aspecto polipoide, pedunculada, de una apariencia suave, que se encuentra a 35 centímetros de incisivos, ulcerada, friable, que está ocupando la luz esofágica, pero sin ocluir el lumen. Entonces se realiza una biopsia de esta lesión en la cual revela melanoma. Entonces, para poder hacer ya la cirugía grande, se le realiza un PET-CT en el cual se puede ver un hipermetabolismo en el esófago distal, pero no muestra metastasis, diseminación metastásica. Por lo tanto, se le realiza una esofagectomía subtotal, tanto por la paroscopía como por la paroscopía y posteriormente una de las tomografías. Entonces, en la macroscopía se recibe la porción distal del esófago, en la cual podemos ver acá en el lumen cómo está ocupado por una tumoración pigmentada polipoide de un tamaño aproximado de 4.3 por 2.4 por 2 centímetros. Bueno, y lo más resaltante es sobre todo la coloración. Y en la microscopía ya se puede ver un crecimiento radial de la mucosa adyacente al tumor, ya con el diagnóstico de melanoma y las imágenes que se nos muestran en el caso clínico, en la cual podemos ver células poligonales, también células en forma de uso, con infiltrante inflamatorio mínimo, reacción estromal y lo como podemos ver acá que ya es un poco más vestido de melanoma que presenta pigmento de melanina en las células, en algunas células. Y ya para confirmar el diagnóstico se realiza inmunohistoquímica, saliendo positivo para melan A, S100 y HB45. Entonces, para hablar un poco del tema de lo que es melanoma, como ya sabemos es la transformación maligna de los melanocitos. Bueno, se dice que, bueno, se sabe que los melanocitos provienen de la cresta neural y se localizan normalmente en la unión dramaepidérmica. Y como vienen de la cresta neural, también se diseminan por todos los tejidos en general, obviamente en menor número. Y de ahí es donde se cree que proviene, que pueda posteriormente desarrollarse un carcinoma, por ejemplo, en lo que es mucosas. Porque obviamente, si se habla de melanoma, se piensa que solo va a ser en dérmico, pero hablando de embriología, se puede explicar por qué se presenta en otros lugares que no sea dérmico. Ah, perdón. Se presenta con mayor frecuencia en la quinta, sexta década de la vida y el 95% de estos se presentan en la piel y el 5% tanto en ojos como mucosas. Entonces, hay también un pequeño porcentaje, el cual se presenta como una enfermedad metastásica. Y algo para resaltar también es que en los últimos años se ha ido rápidamente en aumento. Incluso se dice que en algunos estudios en Estados Unidos se ha visto un incremento hasta del 400%. Y se habla mucho también de que está relacionado al hecho de ciertas actividades preestéticas, ¿no? Por ejemplo, ella tiene la costumbre de broncearse la piel. Entonces, esto puede que haya aumentado también por los mejores tamizajes que se hacen actualmente. Entonces, hablando en general de lo que son melanomas cutáneos, hay bastantes factores de riesgo. Principalmente lo que es el fenotipo de las personas, ¿no? Por ejemplo, los rubios, las zonas de ojos azules, verdes, pelirrojos. Personas con pecas, generalmente de piel blanca. Los actores ambientales, como la exposición solar durante la adolescencia o alguna historia en la infancia de quemaduras solares. Respecto a los genéticos, está relacionado con la mutación de CDKN2A. También cuando hay algún antecedente de melanoma primario. Cuando hay alguna historia familiar de melanomas, caractosis actínica, cáncer de piel diferente a melanoma, seroderma pientosa, los nuevos despresticos que son generalmente la lesión precursora, los nuevos melanocéticos congénitos gigantes en niños, generalmente, y en algunos casos también se arruinó con la monosupresión. Es hablando de melanomas cutáneos. Pero hablando de melanomas mucosos, en realidad no se sabe muy bien, o no se tiene muy claro qué lesiones podrían predisponer a este tipo de neoplasia. Hay algunos estudios, se cree que la hiperplasia típica de los melanocitos y las melanosis en general, sobre todo en lo que es mucosa oral, se podrían considerar como lesiones precancerígenas, pero no se tiene realmente muy claro una lesión que se diga que es la precursora de este tipo de neoplasia. En esta localización. Entonces, hablando de las lesiones cutáneas, tenemos las características clínicas que, bueno, ya conocemos bastante bien, del A, B, C, D, E, el A por la simetría de la lesión, el B por los bordes irregulares, el C por el color heterogéneo que pueda tener, el diámetro cuando es mayor de 6 milímetros y la evolución en cuanto a un aumento de tamaño respecto a un periodo de tiempo. Con esto se hace, se valora según un puntaje y se hace un índice dermatoscópico total en el cual se puede ver si es una lesión menina, sospechosa o si es altamente sospechosa de melanoma para poder realizar algún tratamiento o poder realizar el tipo de biopsia que se deba sacar según el estadio. La apuntación, perdón. Entonces, en la microscopía vamos a encontrar melanocitos atípicos. Finalmente, surgen en la unión dermoepidérmica y evaden la... sobre todo cuando se trata de un crecimiento vertical. Empieza... En la dermis un nevus azul maligno, congénito o otro caso raro de lesión. A veces la atípica citológica puede ser bien, no es muy grosera. También... ... ... ... ... ... va a influir bastante en lo que es el pronóstico del melanoma y el núcleo prominente que tampoco... Entonces, acá vemos las imágenes de los melanocitos en un patrón pajetoide. Los melanocitos atípicos pequeños y también acá podemos ver melanocitos pajetoides. Entonces, se pueden ver, pero cuando te picas se debería informar. Entonces, acá tenemos en forma de uso, acá tenemos melanocitos... ... ... ... ... ... Bueno, como dije, las mitos generalmente no están presentes ... ... ... ... ... ... ... Según el Comité Americano de Cáncer, se debería informar los melanocitos por milímetros por milímetros por milímetros cuadrados, ¿no? Se habla del ... ... ... ... ... ... ... común o carácterico y dependiendo del grado de invasión o del tipo de crecimiento del melanoma, va a haber cierto grado de invasión limpática y vascular. Entonces, hay dos... ... ... un crecimiento horizontal, la diseminación del tumor va a ser a través del epidermis o de la dermis superficial, como podemos ver acá, y la fase de crecimiento vertical, en la cual va a haber una invasión hacia la dermis. Y... ... ... ... podemos ver una fase de crecimiento radial, ¿no? En la cual se va a extender más de una forma más horizontal. Entonces, en general, en los melanomas, están implicados muchos tipos de mutaciones por diferentes vías. Y... ... un tipo de melanoma y otros. Entonces, va a ser sobre todo relacionado a lo que es la mutación del BRAF. También del CDKN2A, el TP53 y también a lo que es el Terno, por lo tanto, va a tener el número más grande. Entonces, de acuerdo a la clasificación de la OMS, se van a dividir en dos grandes grupos. Unos son los melanomas que van a originarse en las zonas expuestas al sol, ¿no? Entonces, se van a tener tres vías. La primera es el melanoma superficial con daño solar acumulado bajo superficial y el daño solar acumulado alto que estaría considerado el léntigo. En este grupo también va a estar el melanoma desmoplástico y el otro grupo que es el más grande en el cual van a estar las melanomas originados en áreas no expuestas al sol que no se tiene una etología desconocida, asociaciones desconocidas con los rayos, con la exposición a los rayos UV. Entonces, acá van a entrar lo que es el melanoma spitz, el lacral, el de mucosas, que es del caso al que estábamos hablando, el nebus congénito, el que se origina en la oma. Esta es la clasificación de la OMS teniendo en cuenta también los diferentes tipos de mutaciones que pueden tener esta neoplasia. Pero la más usada, la más comúnmente usada y conocida es esta, que se divide de todas las melanomas en seis grupos. Bueno, las principales que son la defensa superficial que es el más común, va a estar relacionado a quemaduras en pasiones de pernas de la vida, lesiones presentes, va a tener un crecimiento horizontal al principio del tipo vertical, generalmente es el negro solar. El nodular, que es el siguiente en frecuencia, va a tener un crecimiento sobre todo vertical, como dice el nodular, como dice el nombre nodular. El demoplásico, que va a tener también una incidencia baja, va a haber una sensación a invasión perinebral, lesiones frecuentes a melanocitos en una de 70%. Y va a haber metástasis infrecuentes y alta recurrencia local. El lente en un 10%, va a haber un crecimiento radial, el lente inicial lento, predilección por un de la sobre todo sobre todo se va a haber pacientes jóvenes. El léntigo acral, que bueno, como dice el nombre, va a estar en plantas palmas y leches unguiales y el mucoso, que es de un 2% desde el mal pronosticado. Este ya presenta bastante invasión e incluso metástasis. Entonces, en general, para tener en cuenta en un informe isopatológico de un melanoma, se debe informar cuando es cutáneo con el nivel de breast low, que es en otras palabras del tumor, que voy a explicar un poquito más adelante. También se tiene que tener en cuenta la ulceración. Se debe informar si hay ulceración, porque es un factor importante para el pronóstico de la enfermedad. el índice mitótico que en el último estadiaje que se ha hecho por el Comité Americano de Cáncer está considerado también para ver el pronóstico de la enfermedad. El estado del margen quirúrgico, porque obviamente si los están comprometidos, entonces es muy residiva, invasión linfovascular, también si hay invasión linfovascular obviamente puede haber residiva, las satelitosis y el nivel de Clark, para ver la profundidad del tumor. Entonces acá en este gráfico tenemos los niveles de Clark, en el 1 es un tumor in situ, intraepidérmico, en el 2 va a haber una invasión mínima y descontinua de la dermis papilar, en el 3 va a haber una invasión continua de la dermis papilar sin llegar a la reticular, en el 4 se invade la dermis reticular y en el 5 ya va a haber una invasión incluso del tejido graso. Esos son los niveles de Clark para ver la profundidad. Y la clasificación de Breslow que mide el grosor del tumor vamos a tener el nivel 1 cuando es in situ el nivel 2 cuando hay una penetración en la dermis papilar que va de 0 a incluye que son menos de 0.7 milímetros el llenado del perdón el nivel 3 es llenado del dermis papilar que es de 0.7 a 1.5 milímetros aproximadamente el nivel 4 que es dentro del dermis reticular que va a ser desde 1.5 hasta 3.59 y la invasión del tejido subcutáneo que es el nivel 5 y va a ser más de 4 milímetros bueno eso generalmente se usa para lo que es el el melándoma cutáneo los melándomas cutáneos pero lo que hemos visto que es un melanoma mucoso se tiene que tener en cuenta lo que es la etapa 1 es un melanoma localizado si es una etapa 2 es un melanoma con extensión a ganglores regionales y si es una enfermedad metastásica a distancia entonces también para tener en cuenta es la el estadiaje de melanoma de piel según el comité americano de cáncer en el cual vamos a tener como factores pronósticos de la enfermedad lo que es el índice de Breslo el grosor del tumor o de la lesión también si hay ulceración o no hay ulceración entonces por decir en el T0 perdón desde el T1 que se empieza a tomar en cuenta estas dos características el T1 es cuando es menos de un milímetro T1 A es menos de 8 milímetros sin ulceración T1 B con ulceración el T2 es de más de 1 o 2 milímetros T1 con ulceración T1 sin ulceración el T3 es de 2 a 4 T3 A con ulceración sin ulceración el B y el T4 cuando es más de 4 milímetros también con ulceración y sin ulceración el A y el B respectivamente respecto a los ganglios regionales como sabemos el NX es cuando no se puede determinar el N0 es cuando no hay metastasis a ganglios regionales el del N1 al 3 se puede clasificar también en lo que es A B y C dependiendo de si hay clínica o no hay clínica detectada en el paciente y el LM que ya es metastasis a esto que generalmente ya lo hacen los clínicos eso sería todo gracias hola buenas noches maestro lo escuchamos ¿cómo está semana? ¿de dónde es el caso? una revista me parece sí pero ¿de qué parte del país? me imagino que debe tener alguna referencia ella hay un ratito doctor sí totalmente he de colgar mi laptop no 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 la cual fue regla por la gran figura, esta subcorrida le permitió el primer gol del partido y el equipo brasileño, gremio, se encargaría de anotar el segundo tanto, tanto en la victoria después de que en el monte, en ese mismo arco, casi en ese mismo ritmo, que puso la pelota, ha anotado transitoriamente el empate. Es de una revista de recorte de casos. No, está bien, pero ¿de dónde es el paciente? ¿De dónde ha ocurrido el caso? Ah, ¿de qué país? Sí, claro. Me parece que es de España, ¿no? Ahí en la... En España, doctor. Le digo esto porque nosotros, hasta donde yo me acuerdo, por lo menos en la experiencia personal, vimos y hasta últimamente que quisimos regresar con el profesor Espinosa, que debe acordarse, Manuel ha sido su profesor en San Marcos, Rodrigo Espinosa, un caso de melanoma maligno primario también, asumimos que se fuera primario porque no encontramos obviamente lesión en otro órgano, por lo menos hasta donde estudiamos. Y era una lesión que no pasaba de 4 milímetros, 5 milímetros, creo, en el colon. Desgraciadamente, no desgraciadamente, no, que por cuestiones de la capacidad del hospital, lógicamente, un ejercicio del diagnóstico, porque fue con biopsia, no sé si lo llegaron a operar, ya se fue al INE y ya no lo pudimos continuar. Pero había que descartar, lógicamente, que no fuera metastásico, lo cual debe hacerse una revisión exhaustiva, completa. No sé si en este caso, bueno, no es que no sé, no, asumo de que se hizo todos los estudios para descartar que no tuviera en otra parte, si no hubiera sido reportado como tal. En el caso nuestro, es el único caso que yo tengo, que me acuerdo, tener un melanoma extradérmico, que yo haya visto, lógicamente, el doctor Chang tiene muchísima más experiencia en esto. No sé si tendrá, o habrá visto, o habrá tenido oportunidad de ver casos de melanoma fuera de la piel, ¿no? César debe tener más de varios casos quizá en piel, pero de ubicación extradérmico le puede haber tocado a cualquiera en caso de una biopsia, tal vez. Por eso me interesaba el caso para ilustrarlo, porque en primer lugar no es frecuente. Alguna vez también reportamos, no melanoma, sino nebus en cuello uterino, nebus azul en cuello uterino, pero obviamente no tiene la apariencia de este otro tipo de lesión, pero puede haber, eso hace referencia además que puede haber lesiones pigmentadas fuera de la piel y a veces a uno lo puede sorprender o pueden llamar la atención y de repente darle otro tipo de interpretación. Ese caso que le digo es nebus azul de cuello uterino, de ahí del hospital OASA, hará unos ocho o diez años tal vez, porque tuvimos la oportunidad de presentarlo con el profesor Javier Arias Estela también, y lo tenemos documentado. Hacía referencia a esto solamente por la asociación, como le digo, que hay que tener presente de repente lesiones pigmentadas de ubicación muy, muy inusual que pudieran ver. Esta paciente, como está reportado todo, no se evidenció obviamente metástasis en el momento del diagnóstico, a pesar de ser una lesión grande, ¿no? Y la otra cuestión es que conocemos bien que el esófago no tiene serosa y puede diseminarse con cierta facilidad a veces el tumor hacia estructuras vecinas, pero al parecer no ha sido este el caso, ¿no? Ubicación poco frecuente. Lo que informan en el reporte es de que se le hizo seguimiento a la paciente seis meses después, incluso en frente se encontró un ganglio positivo. Ah, se encontró. Y, bueno, el seis meses hasta los seis meses, aparentemente ese era el... No, no, está bien. Y no ha revisado, doctorita, la ubicación extradérmica. ¿Cuál sería la más frecuente? A pesar del escaso, lógicamente, porque habla de mucosa y otra ubicación de 2% nada más. Pero, ¿cuán frecuente podría ser en el tubo digestivo? ¿O le sigue en orden? No, no, no tengo idea. No hemos revisado eso. A ver. En tubo digestivo, al menos el esófago es una de las más raras, ¿no? Porque hablando de, en general, el tubo digestivo sería más común en lo que es la mucosa oral. Mucosa oral, ¿verdad? Y la otra es de repente en la, en el margen anal también, obviamente, ¿no? Y también se reportan más casos en lo que es el margen anal. Sí, sí. Muy bien. Felicitaciones. Muy, muy bonito caso. Y a buscar de repente, o tenerla presente en algún momento, podemos tener la, la ocasión de repente de reportar o de estudiar algún caso similar en, en nuestra casuística, porque biopsia de tubo digestivo tenemos muchas nosotros, bastante, bastante, un servicio que trabaja muy bien. Muy bien, Manuel. ¿Alguien tiene alguna otra observación, alguna pregunta? No, 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 no. Por terminar la actividad, continuaríamos el día, el día de la próxima semana. Ya voy a estar enviando el cronograma, unos minutos más estoy enviando el cronograma de actividades, ya estoy regresando al servicio, también voy a presentar un tema que ya estamos preparando. Nos estamos viendo entonces el día lunes. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Chao, chao.